El ministro de Protección Medioambiental de China, Chen Jingying, resumió este jueves en una rueda de prensa los logros alcanzados por el Ministerio en 2016. Chen comentó que llevan ejecutando el Plan de Acción de Prevención y Control de la Contaminación del Aire desde hace tres años y que los resultados muestran que la densidad de BM2,5 partículas asociadas con la niebla tóxica en las principales áreas industriales de China, está bajando significativamente. Chen recordó que la protección medioambiental es un trabajo a largo brazo.